Mami, la luz Querido pueblo peguano Es la time to make a change A relax, make it easy Sobre una torre Sobre una torre Un caizol de parametrismo Que concluirán en la amalgama Júbitativa del espectro musical Un terrorista, dos terroristas Se balanceaban Sobre una torre derrumbada Como veían que resistía Solo voy a llamar un camarada Un terrorista, dos terroristas Un guerrillero, MRPista Un traficante en el guayaguel Pupa la pista, Agustín Mantilla Alan García y su compañía Villanueva del campo Me da tanto acto como Chiri Nosotros con su cara Soy voto como cinco policías En la esquina del arco Preniéndole rimas a los más santados Y total corrupción Hay en todos lados Y por cinco lucas Me compro un diputado Un juez, un fiscal Un par de abogados Un arquitecto Un sudefecto Un novelista Un par de periodistas Un arzobispo Un carreral Una virgen que llora Y una virgen de verdad Y quizás la Fujimori 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 Si gusto Si, si, si Si gusto Que este es la tuya A ver Ah, no remate yo Me ha llegado una cartita De mi prima Antonia Que cogió sus maletas Y se fue pa' California Pero tu sabes amiga Como somos los peruanos Si nos suena la barriga Alguna cosa inventamos Uy la la Uy la la Uy la 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 Uy 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 la la Tonto su mirada Se volvió como dichosa Se le había ocurrido Una idea maravillosa Ya basta de llorar Ya basta de llorar Si no hay solución La huelga continúa Ya basta de llorar Ya basta de llorar Ya basta de llorar Si no hay solución La huelga continúa Porque acabo de inventar El chiste Chocholi V... Carras cuatro chicles Los metes en la olla Margaras, plasas,ующisses Á chequees, acero y dos cebollas Le regas dos tomates Y odios indirientes y verás que sabe gloria ¡Ay, qué lindo los muchachos de los rasos! Pongan atención a lo que yo les cuento Desde la Costa Verde, desde las playas del norte Desde Machu Picchu, desde las faldas del visti El Perú es de la concha su madre ¡Sucutupla! 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 El día empieza, iremos hacia el sur ¡Qué caro está el peaje, qué caro está el Perú! Kilómetro cuarenta, doblando a la derecha un camino de tierra El cielo azul anunció un día de luz Presten atención a estos guapos muchachos Guapos muchachos Los quispe gozan también del vacilón Ceviche en bolsa y sopa en botellón Mientras que a cuatro metros Trabajar sin hablar, vigilan la parrilla Mientras esperan quien se encalcar Guapos muchachos 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 El sol se marcha, la gente es quitó Y no se lancha, los otros se cañan Pero en el fondo Todos regresan a sus casas Muy agradecidos Todos son iguales ¿Cuál fue el sol?